Y envío bendición del cielo Y envío mi poder Y envío bendición del cielo Y envío mi poder Y abre tu corazón que quiero Derramar de mí Abre tu corazón que quiero vivir en ti Alza tus manos en adoración a mí Y verás que aquí y aquí yo estoy Y abre tu corazón que quiero Derramar de mí Abre tu corazón que quiero vivir en ti Alza tus manos en adoración a mí Y verás que aquí, aquí yo estoy Y envío bendición del cielo Y envío mi poder Y envío bendición del cielo Y envío mi poder Y abre tu corazón que quiero Derramar de mí Y abre tu corazón que quiero en ti, alta tus manos en adoración a mí y verás que aquí, aquí yo estoy. Y abre tu corazón que quiero derramar de mí, abre tu corazón que quiero vivir en ti. ¡Alta tus manos!